Comisión de Agricultura evaluó pérdidas por incendios forestales de enero pasado en las regiones de O'Higgins, Enmaule y Biovío. Senador Alberto Espina solicita estado de emergencia a la Araucanía tras un nuevo atentado en Temuco. Senador Guido Girardi manifestó su molestia hacia autoridades ambientales que votaron a favor de la construcción del proyecto minero portuario Dominga. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición central de Senado Noticias. Como siempre los quiero invitar a revisar informaciones de esta jornada de día lunes 13 de marzo. Soy Bechave Fuentes, vamos de inmediato a revisar noticias del Senado. La Comisión de Agricultura analizó durante esta jornada ampliamente toda la situación de los incendios forestales que afectaron al sur de nuestro país, específicamente la región de O'Higgins, Enmaule y Biovío en enero pasado. Además de todas las medidas de prevención en el futuro ante este tipo de catástrofes. Todos los detalles los revisamos en el siguiente informe. Con el fin de tener una visión amplia de las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales que afectaron las regiones de O'Higgins, Enmaule y Biovío, la Comisión de Agricultura escuchó a personeros oficiales, una decena de alcaldes involucrados y representantes indicales que dieron cuenta de su despliegue y balance tras la peor emergencia forestal de la historia. La Comisión escuchó diferentes testimonios sobre cómo se enfrentó la contingencia y cuáles son las medidas que se han previsto para futuras catástrofes. Lo que según explicó el senador Manuel Antonio Mata, presidente de la instancia, hará necesaria una nueva sesión para tratar el tema. Queda mucho por hacer, no nos vamos a recuperar tan fácilmente de esto, ¿no? En lo que es praderas, pastizales, bosque nativo, bosque exótico y fundamentalmente en un conjunto de elementos que le hacen la vida al pequeño propietario. En general, una buena reunión va a continuar esto dentro de los próximos días, básicamente para hacer un debate más de lo que ocurrió, pero ahora ya hacia el futuro, con medidas y planes muy concretos que tenemos que ver. Entre los invitados, los directores de reparticiones oficiales recalcaron la gravedad de los incendios que derivaron en una emergencia histórica a nivel forestal durante este 2017, mientras los alcaldes aseguraron que seguirán insistiendo en aspectos como intucionalidades de resguardo y control sobre las especies combustibles. Tenemos muchas zonas que, por ejemplo, no había cortafuegos, en la que facilitaba este avance del incendio. Por lo tanto, es muy difícil, además, con todas las condiciones atmosféricas adversas, que además se dé y se dé las condiciones para que este avance con la peligrosidad que este tiene, porque además hay una sequía intensa, no están trabajados los patizales debajo de los árboles y son arbustos que tienen una rápida combustión, como son los pinos y como son los ecolitos. Salvo el caso de Santa Olga en general, fuimos capaces de salvar la mayor parte de las viviendas que estaban amenazadas. Fuimos capaces de salvar vidas, sin duda, en cantidades muy significativas. Tenemos muy poco que levantar en ese plano y también fuimos capaces de contener una serie de momentos críticos e incendios. Nosotros tenemos 1.314 kilómetros cuadrados de territorio, que es principalmente forestal. Sin embargo, allí en los faldeos de los cerros vive mucha gente, nuestros pequeños agricultores que muchas veces no los atiende el sistema. Sin embargo, este alcalde y preocupado de llegar a todos esos sectores, tuvimos que atenderlos precariamente con los pocos fondos que mantienen los municipios. Dentro de los principales temas abordados por los representantes de las comunas afectadas, estuvo el control de las especies combustibles como pinos y eucaliptus, la restauración de una policía forestal y una política que aborde regionalmente la recuperación verde, el decreto 701 y la forma de reconstruir y apoyar a los damnificados, no solo a nivel habitacional, sino con mecanismos de apoyo productivo. Decretar estado de emergencia solicitó el senador Alberto Espina ante un nuevo atentado en la Araucanía, específicamente en Temuco. El legislador informó que este atentado dejó como resultado 17 camiones, 7 ramplas y una bodega totalmente quemados. El parlamentario aseguró que además en el lugar se encontró un lienzo, donde el ataque fue reivindicado por la coordinadora Arauco Mayeco, por lo que solicitó estado de emergencia al Ejecutivo y tomar prudencia y cartas en el asunto. El senador junto con el diputado Germán Becker repudiaron esta situación. Pasemos a escuchar al legislador. Y el gobierno debe aplicar esta legislación y no otra, porque hechos de esta naturaleza no pueden ser minimizados, sino que debe aplicárseles todo el peso de la ley. En la región de la Araucanía desde hace años se vienen produciendo atentados de esta naturaleza y hasta ahora las instituciones encargadas de prevenirlos o de identificar, capturar y condenar a los autores no han tenido éxito y derechamente en la mayoría de los casos han fracasado. Y pese al rechazo a lo que es este proyecto portuario minero Dominga, el senador Guido Girardi manifestó su molestia ante las autoridades ambientales que votaron a favor de lo que es la construcción de este proyecto. Todos los detalles los revisamos en el siguiente informe. Tras una tensa votación y un posterior empate, fue el intendente de la región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, quien finalmente decidió el rechazo de la construcción del proyecto minero portuario Dominga. Sin embargo, el senador Guido Girardi no solo expresó su tranquilidad por el fallo de la autoridad regional, sino también su molestia hacia quienes votaron a favor de la iniciativa. Es increíble que las dos autoridades ambientales, de manera vergonzosa, sean los que aprueban y respaldan un proyecto que nunca debió ser aprobado, porque este proyecto no tenía condiciones para ser aceptado a tramitación, porque no consideraba los impactos o las áreas fundamentales que debían resguardarse. ¿Cuáles eran? Los sitios prioritarios, las reservas nacionales. Ahí hay tres reservas nacionales, y en esas reservas están los pingüinos Humboldt, que son el 80% de la población mundial. Es uno de los 35 sitios hotspot de aves migratorias en el planeta. O sea, si había algo que había que cautelar, era eso, y no se cautela. Un proyecto que contaba con detractores y adherentes, pero que a juicio del legislador responde más bien a la reacción de quienes dentro de su humildad deciden aceptar los costos ambientales a cambio de una oportunidad laboral. Cuando la gente es muy pobre, lamentablemente es muy vulnerable. Yo eso lo siento mucho. Creo que muchas veces las personas para sobrevivir están obligadas a aceptar situaciones que son o pueden ser escandalosas desde el punto de vista de los riesgos ambientales. Yo no voy a criticar a esa gente porque le están ofreciendo trabajo, le están ofreciendo proyectos, le están ofreciendo empleo, pero es una manera muy, yo diría, lamentable de comprar a las personas que tienen necesidad. Aquí deberán haber políticas de gobierno que se hicieran cargo a la comunidad liguera, que le ofrecieran empleo, que le ofrecieran desarrollo, y que la gente no tenga que para tener empleo, tener desarrollo, tener que vivir situaciones como las que tenía que vivir esa comunidad. Pese a todo, los controladores del proyecto de hierro ya aseguraron que acudirán al comité de ministros, considerando que se trata de una votación curiosa, toda vez que ya antes había sido recomendado positivamente por el mismo servicio de evaluación ambiental. Y un diálogo entre todos los actores sociales fue lo que solicitó el senador Alberto Espina en el marco de lo que fue el lanzamiento del libro Desarrollo Humano y Solidario de la ONG País. Lo revisamos todo a continuación. El senador Andrés Alamán participó en el lanzamiento del libro Desarrollo Humano y Solidario de la ONG Idea País, realizado en el ex Congreso Nacional, donde apeló a la necesidad de enfatizar los rangos de participación ciudadana en la política y el carácter solidario de un Estado que vele no solo por la bonanza económica, sino por la escala humana. Cuando uno mira lo que está pasando en transporte público, cuando uno mira lo que está pasando en seguridad, Chile necesita un Estado en muchas acciones que sea más fuerte. Y creo que esta idea de tener un Estado fuerte y simultáneamente tener expresiones de solidaridad, que el Estado sea solidario, que la sociedad civil sea solidaria, tenemos que tener un mejor Estado, un Estado que haga la pega de mejor manera y tenemos que apoyar sobre la base de la solidaridad todas las energías de la sociedad civil. Este libro Desarrollo Humano y Solidario de la ONG Idea País apuesta por promover el diálogo entre los distintos actores sociales de forma transversal y con propuestas ciudadanas a considerar por los distintos poderes del Estado y agrupaciones políticas. Hasta aquí hemos revisado las principales informaciones de esta jornada de día lunes 13 de marzo. Como siempre, los quiero invitar a profundizar estas noticias en nuestras redes sociales. Senado.cl, usted puede saber el trabajo que realizan nuestros legisladores. TV.senado.cl, puede ver comisiones en vivo, seminarios y mucho más. Dudas o periodísticas, al mail que ya vemos en pantalla, también nos puede tuitear y ver en Instagram. Soy Betsa B. Fuentes, hasta aquí con las noticias. Quédese en la grata compañía de nuestro canal. ¡Gracias!